Apreciados hermanos latinoamericanos y caribeños, en la liturgia de las horas de hoy decimos Tu cruz adoramos Señor y Tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Y con la certeza de que Cristo ha resucitado me dirijo a ustedes para que juntos con el testimonio de los primeros discípulos proclamemos que El sepulcro está vacío, la piedra ha sido movida. Aquel que sufrió la pasión, que fue crucificado y murió en la cruz ha resucitado. Ha vencido a la muerte, es el que vive y nosotros podemos encontrarnos con él y exultar de gozo exclamando Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Y el eco de este acontecimiento que surgió en Jerusalén hace más de 20 siglos continúa resonando en la iglesia, que lleva en el corazón la fe vibrante de María, la madre de Jesús, la fe de la Magdalena y de las otras mujeres que fueron las primeras en ver el sepulcro vacío. Esta es la gran novedad, que la iglesia no se cansa de proclamar a través de los siglos. Esta novedad es el corazón del mensaje que ha difundido en todos los rincones de la tierra. El resplandor del resucitado es la luz que ha iluminado e ilumina la conciencia, la acción y la vida de millones de hombres y mujeres a través de la historia, transformados por la fuerza de la resurrección y la luz de la fe. Y en virtud del bautismo somos ante todo discípulos y miembros del pueblo de Dios. La imagen del pueblo de Dios, convocado de entre las naciones según los hechos de los apóstoles 2.19 y 15.14, expresa la dimensión social, histórica y misionera de la iglesia y se corresponde con la condición del ser humano que camina en la historia. El pueblo peregrino de Dios está llamado a evangelizar y ser evangelizado. Por eso, el concilio Vaticano II ha generado una nueva autoconciencia de iglesia. Y el CELAN invita con más ahínco a transitar hacia una iglesia como pueblo de Dios en diálogo y al servicio del mundo. Una iglesia sacramento del reino de Dios en la historia. Una iglesia sinodal. Una iglesia comunión, toda ella ministerial. Una iglesia abogada de los pobres y misericordiosa. Donde todos podemos sentirnos acogidos, amados, perdonados y alentados a vivir según la vida buena del Evangelio. Una iglesia pluricultural, inculturada en la interculturalidad. Una iglesia pobre y para los pobres, samaritana y profética. Pido al Señor que en esta hora, nos haga experimentar la alegría de su luz. La luz del resucitado, representada en el sirio pascual. Y pidámosle que nosotros mismos seamos portadores de su luz. Con el fin de que, a través de la iglesia, pueblo santo de Dios, el esplendor del rostro de Cristo resucitado, entre en el mundo. En cada comunidad, en cada iglesia doméstica. Y nos ayude a caminar en sinodalidad. Siendo una iglesia samaritana que encarne el Evangelio en la realidad concreta de cada pueblo de este amado continente. Hermanos, hermanas, felices Pascuas de Resurrección para todas las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!